Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. Hoy venimos a contarles todas las actividades que estuvimos desarrollando el pasado fin de semana, principalmente el acompañamiento del Scouting de Bogotá, de la Liga de Bogotá, que estuvo reuniendo a más de 200 deportistas en un coliseo en el Tunal, donde les dieron diferentes actividades de cheerleading y de dance, entonces estuvo bien interesante. Yo estuve por allá tomando fotos y aquí están los videos de cómo la pasamos. Hola a todos, soy Angelica Quevedo, presidente de la Liga Bogotana de Porrillo. Hoy nos encontramos en el primer Scouting, que es un campamento de niveles 1, 2 y 3 en cheer y las disciplinas de baile, pony, hip hop. Estamos en el proceso de la búsqueda de talento y reserva para las selecciones Bogotá. Este no será el último campamento que hagamos, seguirán muchos, los esperamos el próximo año, más o menos para esta fecha. Tendremos la segunda versión del campamento en niveles 1, 2 y 3, también para pom y hip hop. La Liga Bogotana de Porrismo se prepara para su primera participación en Juegos Nacionales. Este año vamos como invitados, esperando entrar en pleno para el año 2027, con cuatro categorías, con tipos de nivel 3 convenino y nivel 4 mixto. Entonces los invitamos a todos a los proyectos de la Liga, sigamos patrocinando a nuestros hijos, sigamos patrocinando el Porrismo y seamos un gran deporte en Colombia. Bogotá, de las mejores ligas de Colombia, los espera a todos. Gracias. Así es Bange, Bange estuvo cubriendo, este entrenamiento estuvo muy bueno, esta capacitación que hicieron con los diferentes deportistas a nivel Bogotá. Entonces es súper chévere por estas iniciativas, ojalá que la sigan desarrollando no solo aquí en Bogotá, sino en el resto del país. Es muy importante recordar, el 4 de junio, Centro Comercial Lede, Old Cheer Company, organiza un gran campeonato de Partner Stone, categorías especiales y también todos los colegios y equipos de Bogotá que quieran participar están invitados. Va a ser un gran evento, ya que pocas veces vemos un evento dentro de un centro comercial. También es una gran ventana para el deporte, para que vayan, compartan, para que todo el mundo sepa qué es el cheerleading. Entonces allá están invitados. No sé si haya también categorías de dance, ¿me corrigues? Claro que sí, va a haber categorías de solos, que son las especiales, así como hay best cheer y Partner Stone, y también pueden competir dentro de este festival. Entonces esto va a estar muy bueno, recuerden, 4 de junio, Centro Comercial Lede, allá nos vemos porque va a estar muy bueno. Y en otras noticias, estamos muy sorprendidos porque estamos llenando Plaza Mayor, gracias a ustedes, que es el Medellín. Continental Stars, que es nuestro campeonato internacional, ya cuenta con la participación de Ecuador, de México y de Costa Rica y esto nos tiene gratamente sorprendidos, además de la masiva participación de todos los equipos de Colombia. En este momento tenemos un 60% de la ocupación del campeonato, haciendo un esfuerzo muy grande para que todos los equipos de dance, de pom y de hip hop se animen a participar en nuestro segundo día competencia que será el 24 de septiembre, ya que el 23 de septiembre va a estar full dedicado a toda la modalidad cheer. Además, vamos a hacer allá la elección de nuestro próximo Top Team, porque ya Eder, Santi y Annie cumplen su ciclo en junio y la idea es que en ese momento empiecen a enviar los videos de los nuevos chicos que quieren hacer parte de Top Team y ya el 23 de septiembre, en plazo mayor y delante de todo el mundo que va a estar en Continental Start, escojamos a los nuevos tres chicos de Top Team. Estamos muy emocionados, muy nostálgicos por despedirnos de nuestros tres primeros chicos de Top Team, pero felices porque sabemos el legado que dejan y el gran esfuerzo que estamos haciendo todos por patrocinar a los deportistas colombianos. Importante, ¿hasta cuándo tienen fecha de enviar su video? Porque, como ya lo dijimos en algunos anuncios en Insta y en Facebook, en nuestras redes sociales, como que esta primera fase va a ser solo virtual, tienen que enviar sus videos, pero tienen una fecha límite, ¿la cuál es? Así es, nosotros vamos a estar lanzando el primero de junio todos los requisitos que tienen que ver con estos videos, porque también hay muchas preguntas de cómo tiene que estar el video, pero la fecha máxima va a ser hasta el 19 de junio. Entonces, muy pendientes el primero de junio del lanzamiento de esos requisitos para que se empiecen a preparar. Y volviendo al tema de Continental Stars, invitadísimos todos a participar. Esta segunda etapa de inscripciones, que es nuestra etapa de valientes, va hasta el 30 de junio. Así que hasta el 30 de junio la inscripción va a estar a 100 mil pesos colombianos, para que se animen, porque ya después de esta fecha se va a subir mucho más esta inscripción. No es necesario que hagan un abono del 100% de esta inscripción. Escríbanos al celular oficial de Continental para que puedan conocer todos estos plazos que estamos manejando y obviamente no se queden sin su cupo. Así es, Vanje. Y no siendo nada por esta vez, nos vemos en un siguiente capítulo. Chao.